¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue la carrera ayer? Ayer muy bien, ganó el Supercross, muy contento, espero que mañana va a ser igual. Mucha autoridad demostraste en la pista. ¿Qué? Muy bien en la pista. Sí, sí, la pista perfecta, ahora con la lluvia se viene igual a Francia y no sé, vemos mañana cómo va a pasar la carrera. ¿Cómo viste los pilotos argentinos? Sí, ahora hay algunos pilotos que pueden ir adelante en esta carrera. No sé, vemos mañana, carreras son carreras y hay que andar con la cabeza fresca para no molestarse y para estar bien en la moto. Y ahora me siento bien, la moto se acomoda muy bien conmigo y el equipo trabaja mucho para tener una moto de competición. Y bueno, vemos mañana. ¿Cómo ves a los fanáticos argentinos? Son muy buenos. Sí, muy buenos, mucha calor y la gente muy simpática, habla mucho, muy bien, muy contento de estar con nosotros. Un saludo para Francia, que lo colgamos en el Facebook. Ok, ok, saludos a todos en Francia y bienvenidos a Argentina. Ok, gracias muchachos. Adiós. Adiós.